Y pasamos ahora a otro tema del ámbito internacional. Esta tarde, esta madrugada, en realidad, falleció a los 87 años Tomás Griesa, el juez que se hizo internacionalmente conocido por llevar adelante la causa de los fondos buitres, la causa de los holdouts contra la República Argentina. Murió Tomás Griesa, el juez federal de Nueva York, que llevó adelante la mayoría de las causas por la deuda en default de Argentina. Griesa había nacido en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, en 1930, era juez federal por el Distrito Sur de Nueva York, se había graduado en Harvard en 1952 y en la Escuela de Leyes de Stanford en 1958. El magistrado tenía 87 años y por sus problemas de salud se había jubilado y había delegado todas las causas referidas a la Argentina a la jueza Loretta Presca, del mismo distrito. El último fallo de Griesa referido a la Argentina fue rever la polémica sentencia del Pari Passu de 2011, que determinó que la Argentina debía pagar la deuda a todos los bonistas con deuda en default, con legislación de Nueva York. Aquel fallo quedó en firme en 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no lo trató y la Argentina entró en un nuevo default. Default es no pagar, impedir que alguien cobre no es default. Negarse al diálogo, sea con quien sea, es un absurdo en el mundo contemporáneo, pero también tenemos que defender nuestros derechos y defender los intereses del país. Cuestionado por favorecer presuntamente los intereses de los fondos buitre, Griesa recién falló en contra de la Argentina 10 años después del default del 2001, cuando entendió que el gobierno de Cristina Kirchner no dejaría abierta una opción de acuerdo para los bonistas que seguían en default. Una vez que el gobierno de Mauricio Macri decidió acordar con los holdouts, Griesa convalidó todos los acuerdos alcanzados entre las partes a través del mediador Pollack. Acá había un cambio en la visión que tenemos los argentinos acerca de nuestras deudas. Nosotros queremos dejar de ser un país que es catalogado como incumplidor y queremos resolver todos los temas pendientes.